Para finales de agosto se encontraría listo el puente sobre el río Puyo, siendo este el acceso al paseo turístico de esta zona, que envuelve la naturaleza y las cálidas aguas de este afluente, característico de la ciudad del Puyo. La primera etapa de la remodelación del paseo turístico asciende a 180 mil dólares. El paseo turístico es el mejor atractivo que tenemos acá. Esta primera etapa de la remodelación, se podría decir, con el aporte del ministerio, es de 180 mil dólares, lo que incluye las casetas, las baterías sanitarias, este puente. Me dicen que un mes más hubiéramos querido, yo he pedido de favor que se termine para el feriado de agosto, no va a ser posible, pero lo importante es que va caminando a pie firme. En un 75% se encontraría realizado el puente que mantiene un aproximado de 60 metros, con características únicas que en un futuro resaltará aún más la belleza de este lugar. Es un puente aparentemente colgante, pero es fijo. Este viene totalmente con tubería redonda, es un tubo, es de un tubo más o menos de un ATSM 538, que es un tubo para poliducto o oleoducto. Entonces, por sí y por ende necesita un tratamiento en lo que es en soldadura, con buenos electrodos y características buenas de esos electrodos. Sí, estamos ahorita ya terminando con el montaje, rigirizando lo que son los arcos, para ya dar con el proceso después de la plataforma y el fraguado de concreto. Sí, el piso es de hormigón y los pasamanos son de acero inoxidable. Estéticamente es uno de los mejores y va a ser el primero de aquí en Pastaza, en este tipo de puente, el mejor que se puede ver estéticamente y construido por alguien de Pastaza mismo. La belleza del puente es única, que por el momento gana la atención de los turistas, pero este puente tan solo sería la primera etapa de la remodelación de este atractivo turístico, mientras que ya se planifica la construcción del segundo puente. Vamos a hacer la gestión con la finalidad de conseguir recursos para cambiar el otro también, porque no podemos quedarnos ahí. Invitar a nuestra gente de acá que nos ayude a cuidar, a conservar, a cuidar el orden, la seguridad, es trabajo y tarea de todos. Con cámaras de Cristian Aguchay, Robinson Rodríguez, Sonovision, Es Noticia.